¿Te ha ganado una beca? Ay, ¿tú en serio? Sí. Ay, no me hagas el choraje. No, pero de alegría, esperamos. Claro, claro, por supuesto que sí. Hola, buenas tardes. Buenos días, Johnny. Te saluda Alejandro Poma, de Fundación Poma. La verdad que es un día que nos hace muy feliz a todos y poder comunicarte de que has ganado una beca quizás es lo que hace este día tan especial para nosotros y esperamos que para ti. Definitivamente, así es, hombre. Yo creo que me ha llegado a los que sigan, no, el resto del mes hay que lo que sea usted, wow. Hola, buenos días, sí, diga. ¿Qué tal está todo en unión? Está bien, todo bien, con calor. Decirte que te ha ganado la beca a la que postulaste. ¿El serio? Ay, ¿tú? Sí, Gabriela. Qué bendito. Es seleccionado, ¿no? Sí, ha sido seleccionado y te la ha ganado. Bueno, muchas gracias. No, sí, estoy agradecido, pero la verdad, me siento alegre, entonces, no, no, me parece que no puedo crecer la beca. Me he quedado sin palabras, y así es como una noticia, ¿verdad? Pero la verdad es que la gente tiene agradecimiento también con la empresa. Ha venido a llenar mi corazón, y pues me siento muy agradecida, y pues le doy las gracias a Dios y a ustedes por darme esta gran oportunidad. Pues te lo ha ganado, y hay mucha alegría en Alegría Utsilupán este día. Ah, sí, ah, sí, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, me duele ahorita, me estaba robando a Dios, verdad, que me saliera a la venta. Becas al talento, señores. Muchas gracias, quiero agradecerles, bueno, la agradecerles dije, pero quiero agradecerles porque a pesar de que me han apoyado en mi becherato y no he logrado, van a continuar apoyando en mi universidad, y que estoy muy agradecido por todos ustedes, con Utsu Popado, y con todo el grupo POMA. Ay, no saben, digo, a expresárselo, pero muchas gracias también por tomar su tiempo de llamarme, y créanme que la voy a aprovechar muy bien, y esperamos verlos pronto y que los resultados se vean también. Bien, feliz, porque me va a ayudar mucho para poder estudiar bien. Ay, sí, 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 tengo mucha alegría. Bueno, a celebrar, pues, una gran sonrisa. Sí, muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias igual.